1, 2, 1, 2, 3, va, yeah Tengo unos locos que venden las drogas Más barata que estás en Venezuela no toga Yo tengo amigos argentos que venden drogas Más barata que eso 1, 2, 3, dame droga Dame droga ¿A qué hora? Dámelo ahora 1, 4 y 20 Dame droga, beba, dame droga Porque estoy desesperado a toda hora Dame droga, 4 y 20 Dame droga, beba, dame droga Ahora, eres un lover, no mando a fumar la dora La plata Saben saltar, hijo de puta Y sismo Es que un saco acá está Es que un saco acá está con la cara de hablar Ropa del mes, chanta de estar Robada en cadera No me importa nada Que salgo acá está Es que un saco acá está Con la fe de tapada Que salgo acá está Mi rival está frente y no me dice nada Que salgo acá está Es que un saco acá está No me importa nada 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 Que salgo acá está Con la fe de tapada Que salgo acá está ¿Qué pasa? La plata No me importa nada No me importa nada La poca se olvida que está muy dolida Es que un saco acá está Es que un saco acá está Yo, 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 yo La ropa del mes, chanta de estar A robar Y cadena Es que un saco acá está 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 Mi rival está frente y no me dice nada Ehhh Ycards Yeah Lee Sam Todo de oro La plata Ya Uno Dos Tres Vino tu y yo con amigas Hicimos ambordade Japón cinco días Tanta energía tendrá la etamina Que siempre que activa se corta la Compraron el cambio y también con lucidas Sin globo, no hay fiesta, sin men y pastel Ella también debe estar de after ¡Como! Pipe se vea, hay villano de follow Hago una foto, siempre se destaca La calle se encarga de ver Infierno la atada, mostrando el valor Rock en el hielo, no siento el calor Y ella está haciendo bailando los colos Caigo con lo inesperado que todo se espera Me traje todo solo Un diseñador reguardando mis pies Como un fucking tesoro Chegué con las colas, las chantas brillando Y todo Ella besó mi Don Roque y ahora quiero un rondo Don de oro Más fuerte Ella besó mi Don Roque Don de oro Don de oro Don de oro Diamantes en mi piel No van a dejarme solo Diamantes que no pueden traicionarme Diamantes en mi fucking funeral Si quieres comprar con yo ¿O qué? Mi pecho partiendo de todo Pero estos trappers no tienen valor Mi bitch era inimaginable Cero 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 de oro No es un precio charlable Ahora que llueva el hielo No Cero de ser ridable Yeah, yeah, yeah Todo de oro Todo de oro Se hará causa furor Cuando tenga el diamante en su piel Va a llevárselo a todos Y set y su set Combinando perfecto Habla de lo que somos Porque ella besó mi Don Roque Y ahora quiere un rock Todo de oro ¿Qué? Solo de oro Ais Ella besó mi Don Roque Y ahora quiere un rock Todo de oro Ais Solo de oro Más fuerte Ella besó mi Don Roque Y ahora quiere un rock Todo de oro 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 Buenas noches La Plata ¿Cómo estamos? O sea, bienvenida a toda mi gente a esta hermosa noche A esta noche para despegarse saltando de tanto ¿Cómo están acá, hermosura? ¿Bien? ¿Estamos bien acá? La Plata Yo también te amo, hermosa, muchas gracias ¡Ey! ¡Ey! ¿Alguien con calor acá abajo? ¿Qué onda, mi amor? Che, ¿es verdad que esta noche La Plata va a vivir un sismo, beba? Porque ya lo estamos viviendo, te digo Sea bienvenida a mi gente A esta noche tan especial En la que vengo a traerles nada más y nada menos que Un show de clásicos En el que no solamente tengo un montón de canciones Que mezclan mi género trap con un montón de otras Sino que también tengo nada más y nada menos Para ustedes ¡Cuatro discos! Y como yo no podía elegir con qué arrancar, con qué seguir Vamos a bajar librado esto a la fortuna Feche, bajame el spin, papá La Plata ¿Cuál quieren primero, La Plata? ¿Cuál quieren primero, La Plata? ¿Cuál? 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 Ok Escuchame una cosa, La Plata Para que cualquiera de estos cuatro discos que tenemos acá en la espalda mía Suene Yo tengo a toda mi gente microfoneada alrededor de ustedes A la cuenta de tres Van a tener que gritar Muy fuerte De manera tal Que esa barrita que dice spin Llega hasta arriba de todo Porque si no yo me vuelvo a capital y no toco más nada ¿Le da para hacerme temblar al escenario? Ok Una cosita que voy a aclarar antes Escuchame una cosa ¡Ey! ¡Shh! Silencio, por favor Te voy a aclarar una cosita Los shows de ICA Son una fiesta Pero para que sean una fiesta Todas las personas que estamos en el lugar Tenemos que estar de fiesta Si uno no está de fiesta No estamos de fiesta ¿Se entiende? Todos ustedes salieron de su casa Con la gana de vivir la misma noche Hermosa, increíble Así que cuídense entre ustedes Son una familia Gracias por hacer realidad La locura de este artista En este escenario ¡Mi amor! ¡Prrr! ¡Ey! ¿Seguimos con esto? ¿La plata? ¿Seguimos? ¡No vamos a dormir! Entonces A la cuenta de tres Quiero que me tiemblen en el escenario ¿La plata se entiende? Esto es ICA en vivo Y mi gente Rompe Todo A la cuenta de uno ¡Dos! ¡Tres! ¡No vamos a dormir! ¡No vamos a dormir! Soy del lugar que represento De que canto y cuento De esto una cara O más que cara Cuerpo Hay cara más cara Con repros compradas Mi gente me avala ¿Qué es música de verdad? Sabián, no pasa nada No puedo explicar la verdad Cuando la verdad es tan clara Su mierda es mala No se compara Alta de verdad Alta de verdad Alta de verdad Alta de verdad ¿Qué? La plata Vámonos 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 Que afuera está prendido fuego El trap está en la calle Con sonido nuevo Esto es para todos Los que lo pidieron Sonido nacional Un mundo entero La receta argentina Pora y fina De verdad Lo que ha puesto De esta tres Nacionalidad No importa lo que digan Yo también quiero exportar Esto es el trap Y de verdad ¿Cómo? Easy eye, low, cat Pocky, disco, moja Antes, pistola Luka Ok, para, 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 para ¿Por qué? Porque van a pedir la renuncia Todos los chicos de puta Si quieren venir a meter con el trap No esperaba que agradezcan Que lo pusimos a la hora Y si diseñas el plan y la ruta Y se me hacen los palos cobas Aunque digan que esto no les gusta Sé que pueden por ser de verdad Esto es Más fuerte Aperte Con tu gata Con un par de lita Beba que viene la capital Ven, guillotina nueva Porque tú es trap O no es trap Hay un mundo de giles Que hablan cosas Que no viven Ni describen Un montón de otras cosas Y hay gente que lo sigue Porque no quiere pensar Esto es trap De verdad Y se pone un dios Al mando de la escena nacional Mita, medio, donde amane de deja Cinca ves al mar Ver. Gormiré para giles Prima de cantar Acá no hay una libecida Que hay historia de verdad Esto es trap Yeah Se la sabe en la plata La transmisión imposible quieren ser Tom Cruise pero no Jesucristo Él se murió, revivió y ahora giles se mueren solo por un visto Tengo una religiosa medio pecaminosa Tengo una tea que está hermosa que aunque no crea Tengo este porro en las manos que está más en chastre que la de la guerra de... Dejo a los perros que ladren la canta magollana y yo soy padre de uno solo Y si no somos publicistas que somos Hace años que en la calle ya venían de Argentina los carteles que terminan de la regla dicen Bon, 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 bon Responsables de darles que traba esta parte del globo Lengua única y muestra que te hace sentir que somos Doblo las nueve de julio y el sol vuelve a ver su bandera de oro Y Platino que vos, y Platino que vos, y Platino que es oro Y Platino que vos, y Platino que vos, y Platino si, oro Y Platino, oro, el sol vuelve a ver su bandera de oro, oro, oro El sol vuelve a ver su bandera de oro, por sus colores voy a dejar todo Voy a atrás a mi gente si ni yo se cojo Recitando poesía de celos Voy a ir hacia allá, solo va a extrañar y volver con más ganas de estar acá Con vos y ella, yeah Con vos y ella, mi amor Con vos y ella Dios sabrá que va a pasar Yo soy las estrellas Pero yo no me puedo fiar Ni esperar por ella Así que es algo como una metralleta Me dan tiros y disparos de letras Las inteligentes dicen por qué Lo demás creo que no me interpretan Pero no hay zapo en filtrado ni se va Se pasa el día entero en la receta La plata Y acá yo vi comer a la macheta Modo viaje, modo traje, modo canje Responsables de darle que Lengua única y nuestra que te hace sentir de la tierra que el sol Toda la nieve de julio Y el sol voy a ver su bandera de oro Y Platino que Más fuerte Y Platino que El sol voy a ver su bandera de oro Y Platino como Y Platino sin oro Y Platino sin oro El sol voy a ver su bandera de oro Easy ya Y Platino sin oro Y Platino sin oro ¿Cómo la estamos pasando a mi derecha, mi amor? Allá al fondo, ¿cómo estamos, Bebeto? ¿Bien? Allá al fondo, mi amor. A mi izquierda, mi amor, ¿cómo estamos? Allá al fondo. Allá atrás de todos, ¿cómo estamos, mi amor? ¿Bien? A cuidarse, familia. ¡Ey! ¡Come on! ¡Es una trap de verdad! ¡Qué linda, ¿cómo brilla la reflectiva, eh? ¿Cómo brilla la reflectiva, Bebeto? De hecho, mamá, no, vamos a ver lo que te hablo. ¡Ay! ¡Ok! Estamos escuchando canciones de mi último álbum titulado, Trap de Verdad. Y yo la verdad que, como artista, siempre tengo el honor de aprender muchísimo en cada disco que hago. Y si hay algo que aprendí haciendo este disco, es que sea la hora que sea, hay que terminar la tarea. ¡Esto es Easy A en La Plata, Bebeto! ¡Esto es Easy A en La Plata, Bebeto, 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 Bebeto. Rezoquear la heladera, hacer un blog que tararean, termina hoy con deseada, veinticuatro horas promo nuevas, dije... ¡Sea la hora que sea! ¡Sea la hora que sea! ¡Dije, sea la hora que sea! ¡Ay, que termina la tarea! Rezoquear la heladera, hacer un blog que tararean, termina hoy con deseada, veinticuatro horas promo nuevas. ¿Quién dijo que no puedo sonar alto entre tantos susurros? La plata tiene estos techos altos, lo están rellenando como un churro. Y no sé lo que están interpretando, yo hablo desde que pañacen, choco. Que vino dentro de un ladrillo hueco, desde barruecos como un loco. Bendita sean todas las personas que nos ofrecen del reloj. La vida es un momento, nada más, no sé si oro, oro, dos. Conmira las palmas de tus manos, hermano, no te van a dar las cuentas. Lo que para algunos es temprano, para otros ni se acuestan. Están redoblando las apuestas, dentro de las sombras, volando el sol. Y algunos la estamos redoblando en una terraza, bronceando alcohol. Ellos pasean, tople con sus chopes, ya estoy hot. Paca otro beat, dejas y hacemos un hit man. ¡Sea la hora que sea! ¡Como! ¡Sea la hora que sea! ¡Ay, que termina la tarea! Rezoquear la heladera, hacer un blog que tararean. Termina hoy con desea, 24 horas por la mano nueva. ¡Dick! ¡Sea la hora que sea! ¡Sea la hora que sea! ¡Dick! ¡Sea la hora que sea! ¡Ay, que termina la tarea! Rezoquear la heladera, hacer un blog que tararean. Termina hoy con desea, 24 horas por la mano nueva. ¡Sea la hora que sea! ¡Sea la hora que sea! ¡Ay, que termina la tarea! ¡Aveba! ¡Gracias! ¡Gracias por venir! ¡Gracias! Yo también las amo Muchas, muchas gracias por venir Gracias por hacer esta locura Mirá la cantidad de gente que hay Un aplauso por nosotros, por esta familia hermosa que está acá La plata Es una pregunta muy seria ¿Estamos para otro disco? Feche, bajame el spin, papá Ya saben lo que tienen que hacer Ya saben lo que va a pasar si no hacen lo que tienen que hacer Esto es fucking hicismo en vivo, mi amor Dentro de muy poco vamos a tener el poco más grande del mundo nosotros, me parece Dentro de muy poco es nuestro el poco más grande del mundo, mi amor Esto es Easy and Vivo Y a la cuenta de tres quiero que me tiembre el escenario de la plata Uno, dos, tres Se la sabe Uno, dos, tres Justo cuando el cuerpo está pidiéndome comida nueva Salgo con un outfit hecho a Manu Esas desmovedoras en tu rostro Vuelan Vamos a sacarnos todos los demás Uno, dos, tres Porque justo cuando el cuerpo está pidiéndome Salgo con un outfit hecho a Manu Salgo con un outfit hecho a Manu Perdemos tiempo de juego buscando la honestación Afuera está demasiado frío fuera de la estación Bajan los copos de nieve, se mueven por la habitación Tramas no saben quién sos, que oh Vamos a llegar brillando la joya, la trajo Don Roach La loca bailando con el choro que siente algo de pasión Gama y corazón, cuando cuero son, se completa la misión Siempre en buen horario para estar cogiéndose el derecho de admisión Porque justo cuando el cuerpo está pidiéndome comida nueva Salgo con un outfit hecho a Manu Salgo con un outfit hecho a Manu A desfilar mis peras Salgo con un outfit hecho Salgo con un outfit hecho La plata Esto es easy and vivo, beba Yeah Para con cara de guacho perdido que no disimula una prueba Yeah, yeah Cuántas pastillas le quedan Va con el lobo que nadie más tiene flotando sobre tu remera Yeah Cuántos diseños le quedan Justo cuando el cuerpo está pidiéndome comida nueva Salgo con un outfit hecho a Manu Esas demoledoras en tu rostro Vuelan Vamos a sacarnos todos los demás Porque justo cuando el cuerpo está pidiéndome comida nueva Salgo con un outfit hecho a Manu A encontrar mis peras Salgo con un outfit hecho a Manu A desfilar mis peras Salgo con un outfit hecho 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 Salgo a desfilar mis peras estoy lindo con el outfit hecho a mano de hoy mi amor, estoy lindo hoy gracias a mi diseñadora Alfonsina Prieto, Andrea Suárez la realizadora, un aplauso para estas hermosuras que me dejan así pipí cucú para ustedes si como estamos acá, bien voy a terminar armando un museo de banderas argentinas hermosa, una más linda que la otra perdón esto es fucking y sismo en vivo y continúa como tiene que ser querían saltar hijo de puta una pegada de otra galaxia para ningún lado gira el pegador fumatela hasta que se cansa uno, dos, tres sale en boca más porción manda oración pida el combo, reza, corta relación échale con toda su amiga que no es por la edad ahora estamos negociando condiciones sale malado, intenta que razone sale en la mesa, mancha en pantalones lo crudo tendrá que y tiene un gusto tan rico, lo sé siempre es cancelarle con algo que hacer justo como el martivial que la mira y que active la magia para desaparecer hay que le paguen o no va a volver el diamante brillando la pieza combina lo mira lo mira como tiene que ser ¿qué? encomienda directa al hotel como tiene que ser la perdida por no comprender como tiene que ser como tiene que ser no te guayas sin nada ni sed como tiene que ser como tiene que ser cartil y diamante full set che, la próxima canción la próxima canción no sé si va a tocarla porque no la conoce nadie me parece ahora lo agarro ahora lo pego que lo agarren ah, es una remera tíramela así gracias también gracias por poner mi mi alma en sus cosas che, la siguiente canción me parece escuchá vos la canción que viene ahora no te la sabés vos que te sacaste las gafas recién no te la sabés vos que sos más alto que todo ahí no te la sabés te lo juro no te la sabés boludo vos que estabas ahí con cara de que querés que te hable a vos no te la sabés y vos tampoco te la sabés te lo juro vos de naranja tampoco te lo sabés vos de cartel visionario tampoco eh, si alguien se la sabe que la cante que no me dejen solo no me van a dejar tirado cántenla si se la saben ¿para qué tomamos un poquito de agua? porque a ver que me viene una parte calurosa como solo yo me la sé la voy a tener que cantar yo solo ¿viste? ustedes saben a los que vinieron a vivir una hermosa noche inolvidable llena de música hecha para volar y esto es y sismo en vivo y continúa así un, dos, tres va estoy con la flauza que ninguno otra noche haciendo plata por ahí será su futuro le voy a dar lo que mi madre no tuvo y vaya para mí mi amor quiero ver todo lo que hace por allá envenené mi bus por allá si quieres gozar un rato más tengo mi celular quiero gozar un rato más a mí que me pida pipí tengo mi celular dispuesto para volverte a vivir así que así que ay siempre equivocado siempre con la razón de estar acá parado que si tú quieres no es envenené mi bus no es envenené mi bus DOL. 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 Estoy con los flows que ninguno Otra noche haciendo plata para Bruno Hola, ahí será su futuro Hola, ahí será Llamas de Baja por mi cuello Nada de su buen augurio para algunos Reloj donado marcando el horario Y el oro brillando los apuros A mi manera de ver no No hay manera de manchar algo tan puro Hay una historia que escribirá fuera La que yo vine a poner un punto y coma Se relata en tanta persona Pero ya no da mi impresión Veo como se acerca el muerto Porque hay tanta demora Quiere contarlo ahora La plata Digo Lo amo hijo de puta Quiere contarlo ahora Esto es El aplauso para ustedes La plata Muchísimas gracias por esta noche Gracias mi amor La pasá por favor Gracias Gracias Muchas gracias Tanto amor Inmortalizado Materializado No me tiren boludeces Si me tiran boludeces Porque son boludos Al escenario nada más me pueden tirar Besos Te amo Bandera de Argentina Y gordo sos el mejor Hijo de puta Lo único que me pueden tirar Escuchame una cosa Con vos hasta el día de mi funeral Gracias mi amor Che vos Vos que tenés el cartel ese ¿Sabés por qué hago esta música Así de Argentina yo? ¿Vos sabés por qué hago esta música Así de Argentina yo? ¿A ustedes? ¿A ustedes le pregunto ¿Saben por qué hago esta música Así de Argentina yo? ¿Pasa que yo? ¿Pasa que yo? ¿Vengo de allá? ¿Dónde hablan con Che? ¿Dónde quieren todo ya? ¿Dónde para comer? ¿Te dan un buen Che Guzán? ¿Dónde para beber? ¿Te rompen su champán ¿Cómo? ¿Te rompen su champán? ¿Cómo? ¿Te rompen su champú? ¿Potección capilar? ¿Sólo un dólar blue Más azul que el mar La calmar que es azul Que está alto igual Alto el gas y la luz Y ni hablemos de comprar ¿Qué? Alquilar hasta ahí Porque viste como es Llega a fin de mes Y otra vez No hay para pagar Y no hay ni un tutorial En YouTube o Internet Que te haga ser Que te haga ganar Eso solo se aprende ¿Dónde? Y nos tiran un virus Nos quieren encerrar Que chupen la que cuelga No nos vamos a colgar No somos parte de eso Sabemos ser mucho más ¿Qué? Lo que pasa que yo ¿Dónde hablan con Che? ¿Dónde quieren todo ya? ¿Dónde vas a comer? Te hagan un buen Chegussan ¿Dónde vas a beber? Te rompes un champán Lo que pasa que yo La plata Vengo de allá Cuando hablan con Che ¿Dónde vas a comer? Te hagan un buen Chegussan ¿Dónde vas a beber? Te rompes un champán Te rompes un champú Y si a beber Y si a beber No, 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 no Aguanta Argentina Aguanta Argentina Pero no me importa Si el otro es inglés Si el otro es yankee El gringo El odio nada más Trae más odio Guacho La guerra no se va a arreglar Con más guerra todavía Aguanta Argentina No me importa lo demás Aguanta Argentina Guacho, corta Che, escucháme, escucháme, escucháme Pará, pará Porque tengo O sea, la posta, boludo Todo bien Todo bien con trap de verdad Todo bien con hecho a mano Todo bien con lo que vos quieras Pero pará Dame un poquito de 2020 Che, yo Alguien se la sabe Con la plata Que bien que caminan afuera 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 Las hojas de otoño Con ese castaño, mi amor Voy a andar por la vereda Con eso más rico Si quiero sacártelo Esa bocota tan grande Que vos tenés que me da Con tanto sabor Me hace pensar en cerrarme con vos Uno, dos, tres Los dos la vemos enjuagarnos Que por mi beba Váñemos, no Yo no pienso en contagiarlo ¿Qué? Que son que abloquemos la presión Sin llamar a nadie la atención Después de tanto tiempo sin vernos Vamos a hacernos lo que el cuerpo nos pidió La plata C parte de tutto Llegó a parte de todos Llegó a parti 11 y 11 sin tijala 10 porque siempre hay demoras. Como mi hermano Julián, una adicción demora. Puse los dulces en la mesa, la acercan cabeza que se lo demora. Puse los dulces en la mesa, mi frase en su remera impresa, mi flow levantando una empresa. Puse los dulces en la mesa, gimnasio dentro de mi cabeza, levantando barras y pesas que... que no lamento mi fuerza. Se habla de una recompensa, gasteo de destreza, yo la quiero toda. Ve lo que pesa, esta es la última pieza del rompecabezas. País de riqueza con tanta pobreza, donde me sale sube el dólar. ¿Qué? 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 ¿Dónde me sale sube el dólar? País de riqueza con tanta pobreza, donde me sale sube el dólar. País de riqueza con tanta pobreza, donde me sale sube el dólar. ¡Ey! ¡Ey! ¿Estamos bien en La Plata? ¡Ey! 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 ¿Sabes lo que está pasando? ¿Qué? Che, pará, pará, porque... ¡Ey! ¡Shh! ¡Ey! Porque estoy teniendo algo acá en el río del escenario que necesito que me ayude en un toque. Pará, ¡eh! ¡Shh! ¡Ey! ¡Silencio, por favor! ¡Ey! Estoy pidiendo ayuda porque... No me escuchó, Nati. Ahora escuchó, trapping. Ahora me escuchó, trapping. ¡Blin, blin! ¡Chapi! ¡Еsponsor! ¡Chapi! Feliz! ¡Me watch a mi Chapi! I got, got it, flow en estadio o en bares, trapa, no tiene la key, no tiene la llave, me escucha mi Alicia aquí, bailando puta cual Shaquille, yo cual Shaquille O'Neal, grabando goles en serie, a mi que me hablen de freestyle, yo soy el rey de la pista, le encontré la lista, no hay forma de ir a subir, más arriba aquí, si ya no insiste, artista, váyanse a dormir, flow tengo brillo, mi joyero es pillo, taking del gatillo, estamos dando bien lo que padece, que sencillo, la competencia está angustiada, Un rey aplauso para ustedes, mi amor, la concha bien de la lora. Estamos online, estamos online. Vamos con uno bien tranquilito, vamos con un tema bien tranqui, tengo, tengo tema tranqui yo. La Plata, ¿querés vivir uno de los mejores momentos de tu vida o qué? Prepárense porque tengo una de esas que sentís que tenés alas en los pies, te digo. Lo tiramos, vos decís que lo tiramos, mi amor, lo tiro porque mirá que explota, ¿eh? Explota, a nivel sísmico explota, ¿eh? Las placas tectónicas me están pidiendo que no toque este tema que estoy por tocar, imagínate, boludo. Esto es Fucking Easy A en vivo y para el disfrute de toda mi hermosa gente, de estas miles y miles de personas que tengo adelante, esto dice así. La Plata, palmas. Más fuerte. Lo escucho. Más alto. Más alto. La puta va a la porcación, que si viene por nieve no va a comer, ok, ok, la trampa, ley, la gorra que la chupé. Ok, ok, free bars, don't tell. Come on. Come on. Que morales son los 2x, oh man, come on. Bitch, please, no da, whisky, roll-as, briefies, roll-as, me olfé, doll-as. We need money pa' las dolas, a la pena que me hagas a sogas. De la que me hagan a droga y pocas, ¿eh? ¿Quién es la puta? Miligramos 20. Sí, 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 sí. Tan es muy loco, no soy el Baby. No se pena al Baby. No se pena el VIP, sé que es el infierno No se pena el VIP, no se pena el VIP, sé que es el infierno La puza baila por canción que sin tiempo siempre nos pago Ok, ok, la otra vale, la corra que la chupé Ok, ok, flipas del hotel ¡Como! ¡Como! Preparé a hacer los 2x, yeah Corra no da el sushi, yeah Baila para el groupie, yeah Baila a estar pegados, ok, si bailan para el boshi ¿Quiénes verme con el oracle, yo guichotina blanca pa' tu marca, mellos Como muchos no soy uno de ellos por mi sangre enferma que me falta el lecho ¡Viene en esa puta! No la ve Mil y el gramos, vende No se pena el VIP No se pena el VIP, no se pena el VIP Sé que es el infierno, no se pena el VIP No se pena el VIP, sé que es el infierno No se pena el VIP, sé que es el infierno No se pena el VIP, sé que es el infierno Escuchame, escuchame, ahora sí nos vamos a poner en serio ahora Porque a la... a ver A los corazones que tengo acá enfrente les pregunto ¿Me puedo poner un poquitito romántico? ¿De este lado me puedo poner un poquitito romántico? ¿Un poquito? Una cosita así chiquita Yo sé que ustedes aman al rapero Easy A Que mata a todos los demás raperos Pero también me enamoro, boludo Pará, ¿viste? ¡Anda, chuy! Ok Esto es Easy A Ante último show de clásico Antes de irnos a México y a España Así que Un gran Un gran tour Estuvimos viviendo acá en Argentina Fue un año muy fuerte, la verdad Estuve viviendo de los mejores pocos que vi en mi puta vida, la verdad Y es culpa de ustedes, así que muchas, muchas gracias, guacho Muchas gracias Muchas gracias, hermano Hermanas Y ya que estamos hablando de amor De amor con muchas R's Esto es Isismo Y continúa Nada más y nada menos Que así Se la sabe Cuánto loco como yo Yo no sé por qué nací con la mierda que trae mi sangre Creo que estamos cancelando tanto porque tenemos hambre Dame el pene pa' drogarme Dame el pene pa' saltar Quiero esa puta en mis carnes No voy a compartirla con nadie No voy a compartirla con nadie Puta santa Ve que me quedo solo Y no quiero quedarme sin nadie Quiero quedarme sin aire Con tu coda encima de mi carne ¿Qué? Cuánto loco como yo A cuánta le encanta mi flow Cuántas como vos Tu flow que domino Yo te dejo loca como un terminador Buscando más sabor Yo lo tengo acá en la mano Y lo hice para vos Dájemelo, trámítamelo No quiero papeles Yo quiero tu amor No quiero papeles No quiero novelas Yo quiero tu amor Yo quiero Nutella Pa' hacer con Nutella Yo quiero tu amor ¡Saltando! Oh Dios, no quiero que esta puta se vaya de acá ¡Yeah! La quiero ver conmigo ¡Yeah! Mami, por vos Te juro que dejo lo real Es amor y por vos El amor que te dan Oh Dios, cuánto vale El amor que te dan Estos negros que salen Flows negros que salen De mi corazón es la instrumental Por preguntas por alguien Estoy rompiéndome en sal Traigo más que todo Valgo más que todo Te me hago más que todo Un poco más que todo Y yo no valgo por dos Yo valgo por mí Yo valgo por vos Detrás que todo Lo mío Tengo los huevos Sofavos Hasta mi cuchero Está para blue Puta, te quiero Te doy mi amor Vamos pa' el cielo No, vamos, no Tengamos muertos En la habitación Vamos, no Soy Los flow que me salen Del corazón Los saco de acá Porque alguna vez yo Me puse a pensar en amarte Llegué un poco tarde Y te pido perdón Oh Dios, no quiero que esta puta Te vaya de acá Como Mami, por vos Te juro que dejo lo real Es amor y por vos Oh Dios, no quiero que esta puta Se vaya de acá La plata La quiero ver conmigo Mami, por vos Te juro que dejo lo real Es amor y por vos El aplauso es para ustedes Mi amor Gracias Gracias ¿Podemos seguir un poquito más romántico? ¿No? ¿Me dicen por ahí que no? ¿Quieren vivir uno de los momentos más amorosos de su vida, mi amor? Entonces directamente Es lo más profundo de mi corazón Esto es Easy A en vivo, en La Plata Suena Así Lenguas dulces lamen la húmeda palma Corren por las falanges Y arriba está la noche llena de ojos Son los amantes Su isla flota a la deriva Hacia muertes de césped Hacia puertos que se abren Saltando Yeah, 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 yeah A ver si se la saben las billotas Yeah, yeah, balsa Los ritmos bailando en el medio del mar en mi balsa Su pelo mojado boteando amor de balanza La tonta se enoja y con mi voz se amansa Voy a dejar su corazón decorando mi lanza Oh, que no sé que hace amor no falta Vino por mí y rechace a una cuanta Suena a dos y a tres y a mil cines ya no alcanza Trae pacote para llenarme toda la panza ¡Como! ¡Ahora no lo puedo creer! ¡Qué cosa no pueden creer! ¡Ahora no lo puedo creer! ¡Ahora no lo puedo creer! ¡Vamos a esa beba, lo pueden mover! ¡Bailando que no puedo creer! ¡La plata! ¡Uno, dos, tres! ¡Veo la caja de Loro bancando! ¡Vamos a la fe! ¡Tu sueño de arriba a mi carne! ¡No te di lo que estás pensando! Y hay Petto que aunque llegue tarde Yo que van a estar esperando ¡Casando el tiempo no encontrarme! ¡Me riendo por registrationte! Y para conmigo la araña ¡Como! Levantamos yo donde... Que no se cante... ¡Como! Que lo venga a costar conmigo Mi oro diamante en su ombligo Ella te dijo lo que hicimos No quiere que estamos amigos, eh Mírame cuando te lo digo Volvemos cuando estoy perdido Amar permitido prohibido a mujer ¡Como! Baila tanto que no puedo creer ¿Qué cosa? ¿Cómo esta beba lo puede mover? Baila tanto que no puedo creer ¡Uno, dos, tres! Veo la caja del oro Y el dorado Tu sueño Ya sé bien lo que estás pensando Ya intento que aunque llegue tarde Soy que van a estar esperando Pasando el tiempo para encontrarme Perdiendo el tiempo para encontrarme ¡Como! 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 Cuando voy a casar un terror Quiero Quiero Y puedo estar horas y horas RAPEANDOTE Amando por chat nos perdemos de tanto, girl ¡Bru! Todas esas amigas tuyas que no saben qué hacer con su ex Te envidias porque vos te enamoraste, duérmete con Malfe ¡Yeah, yeah, yeah! En La Plata, en Buenos Aires, o donde te vea Bebota ¿Sabes qué? ¡Vamos a darle! ¡Vamos a darle, Pepe! ¡Vamos a darle! ¡Vamos a darle! ¡Vamos a darle! ¡Vamos a darle, Pepe! ¡Vamos a darle, Pepe! ¡Vamos a darle! 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 Gracias por ver el video. Esta noche y sismo está haciendo historia, nada más y nada menos que en La Plata. ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo la estamos pasando la plata? ¡Eh! Ustedes saben que nosotros vamos a tener el mejor pogo del mundo ¡Asegurado, mi amor! Un besito enorme para la gente que la mira de la casa Esto es Easy Ah ¡Hasta la próxima! ¡Ey! Escuchame una cosita Ahí poneme la luz en la gente Escuchame una cosita Este es el anteúltimo show en Buenos Aires, en Argentina Antes de irnos para México, para España ¿Me hacen un favor? Yo le digo a la cuenta de tres y usted grita ¡México! ¿Se puede? Escucha ¿Sí? ¿Pá? ¿Qué? ¿Está mal? ¿No te gusta México? ¿Está celoso? ¿Cómo que no, papá? Para mandar un saludo, boludo No dejás de ser argentino Bueno, lo que me se hundea, me se hundea Vamos a ver ¡Uno, dos, tres! ¡Nos hemos entrado de poco, México! Último show en Argentina, bebé Así que agarrate ¿Cómo te van a caer mal los mexicanos, boludo? ¿Sos latino, amigo? ¿Qué se puede hacer el peleador, boludo? Y todo el mundo, ya te dije Y aunque sea inglés te puede caer mal, boludo No podés jugarlo por donde nació Pero a mí sí me podés jugar porque soy re-argentino, guacho, ¿entendés? Me pueden jugar de argentino a mí Me llevo todos los cargos de argentinidad ¡Echá! Tantos hicieron los piolas Así que tengo una buena noticia y una mala ¿Cuál quieren primero? ¡Prrr! 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 ¿La buena? ¡Prrr! ¡Prrr! La mala? ¡Prrr! ¡Prrr! La buena? Es que me quedan ¡DOS DISCOS! ¡Prrr! ¡Prrr! La mala es que voy a tocar UNO SOLO! ¡Prrr! 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 ¿Cuál quieren? ¡Prrr! ¿Cuál quieren? ¡Prrr! ¡Prrr! Esto es Easy A en vivo, La Plata Y para este fiestón que estamos haciendo Esto continúa así Feche, bajame el spin, papá La Plata Tenés que gritar Tenés que gritar como nunca antes ahora, mi amor Quiero que me tiemble el alma con tu grito ¿Qué van a cocinar en las ollas esas, boludo? ¿Qué van a cocinar ahí adentro, pará? Uy, la puta madre ¿Esto es trato de verdad? La Plata Quiero escucharte explotar A la cuenta de Uno, dos, tres ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 debe estar agarrando cada imagen, guacho, una locura debe ser, boludo. Esto fue fucking easy, ¡ah! En La Plata. Mirá como están los hijos de puta allá, boludo. Están como locos, mirá. ¿Qué están haciendo, boludo? ¿Qué van a hacer ahí adentro? ¿Qué van a hacer? Un placer para mí poder dejar grabados estos momentos en su vida, es inolvidable. Muchísimas gracias por hacer lo mismo con mi vida, mi amor. Directamente desde lo más profundo del trap de tu país, para cada uno de ustedes que igual que yo siguen dando la vuelta a la luna, esto dice así. La Plata. ¡Veamos! ¡Vamos! A la luna. Y sigo dando la vuelta a la luna. A la luna. Pop in peace para matar mis dudas. Matar mis dudas. La Plata. La Plata. Y sigo dando la vuelta a la luna Poppinpin para matar mis dudas He puesto el cuerpo como carne cruda Mi diablo interno ya no me de ayuda Poppinpin para matar mis dudas Y diablo interno ya no me de ayuda Dijo que me ama, ella me lo jura Me tiene enferma buscando la cura Música y sexo, amor, odio, locura Será de mí sin voz una tortura Deja el celular ahora y mira mi cara Opa, tengo droga en el bolsillo, vale? Toda esta banda estando en bola Solo son cuestión de hora Vinimos a bajar a toda a currir Baje y sobra banjos en casa a shit La bitch hablando por los teatros Cuando quieres comer Acá hay al bolso para cuatro Pero droga pa' diez Ahora dicen que cambié Tu rostro está distinto, no engañas a nadie Esa pa' dichas cruzando la paz El tío se parte Van a ser que se me la ponen la tienda a cruzarse Y yo La plata Y sigo dando la vuelta a la luna La vuelta a la luna La vuelta a la luna Me dispara a matar mi duda Matar mi duda Me cuento el cuerpo como carne cruda Mi diablo Uno, dos, tres ¿Quiénes son los raperos del mes? Dulce ¿Caste? 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 ¿Cuándo? 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 ¿Van a descar de mimtar ¿D ando lo que saben? ¿ooooCaneo anпарícense en el juego Y no le veo señales ¿ mentions de negocio con mis imortales? ¿Una puede cumplir su promesa Dếu que el sol sale ¿y lies Atrapa mi amor, tengo 24 Para que vayas con sabor, para que entiendes Queremos más rápido el plato, bien al dente Que se note que fue suficiente, come on Una vuelta a la luna, inconscientes Mi diablo no me es suficiente Una vuelta a la luna, inconscientes Mi diablo no me es suficiente La plata, mi diablo no me es suficiente Y sé, mi diablo no me es suficiente La plata, mi diablo no me es suficiente Y sé, mi diablo no me es suficiente Esto fue Easy A, hasta la próxima La plata, mi diablo no me es suficiente La plata, mi diablo no me es suficiente Y sé, mi diablo no me es suficiente Y sé, mi diablo no me es suficiente ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!